En carretera, encontramos innumerables elementos que pueden dañar el frente de su vehículo. Insectos y mariposas contienen sustancias tan corrosivas que provocan manchas y daños a la pintura, coraza y rejillas de su vehículo. No batalle lavando y lavando el frente de su auto, ya que este tipo de daños muchas veces son irreversibles. Gracias a Elite Bra, no tendrá que preocuparse, ya que gracias a su material absorbente al impacto y su malla protectora, eliminará los daños en el frente y coraza de su vehículo. Al viajar tras un vehículo pesado, el asfalto y la grava suelta son desprendidos a gran velocidad provocando severos daños a su vehículo. Uno de los más severos son los daños y obstrucción de su radiador. Provocando calentamiento que se traduce en costosas reparaciones. Por eso el uso de protectores como Elite Bra logra que se siga conservando como nuevo. Pero tenga mucho cuidado. Marcas piratas, además de afectar la apariencia de su vehículo, pueden provocar severos daños. Ya que sus materias y sujeciones, así como su diseño, no es el adecuado. Para elaborar Elite Bra, se toma en cuenta el diseño y la aerodinámica del producto. Su excelente material con el que está fabricado, además de ser stretch, cuenta con microporos que los hacen transpirables y único en el mercado. Contamos con la mejor maquinaria y el mejor personal con una gran experiencia. Nuestra alta tecnología nos hace únicos en el mercado. Contamos con grandes volúmenes de venta y esto coloca a nuestra empresa como líder en el mercado de este y otros productos. Gracias a su material transpirable, se puede lavar o mojar sin necesidad de quitarlo del vehículo. Para instalar Elite Bra es muy sencillo. Esto no toma más de 5 minutos y no se necesita ninguna herramienta en especial. Elite Bra cuenta con dos piezas. La funda del cofre, la cual se instala enfundándolo y ganchando sus dos cintas sujetadoras. Y la parte de la coraza, la cual se engancha inicialmente en la parte superior. Posteriormente, se libera el portaplaca para proceder a sujetar los lados de la polvera con su sistema de sujeción Plastigrap. Que lo hacen sumamente seguro. Esto es tan sencillo, que hasta una mujer puede instalarlo. Cierre el cofre y levante el alerón. El cual ayuda a eliminar vibraciones en carretera. Recuerde que Elite Bra es el único en el mercado por sus grandes diferencias con respecto a otros. Elite Bra El cual ayuda a eliminar la violencia. El cual ayuda a eliminar la violencia. El cual ayuda a eliminar la violencia.